ATE Noticias Régimen de traslados para trabajadores asistentes escolares. Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, expresó. De ahora en más y por primera vez, los asistentes escolares van a poder tener la posibilidad de trasladarse en función de las vacantes que se vayan produciendo en otros lugares. Esto les permitirá muchas veces trasladarse a una escuela que está más cerca de su casa o trasladarse a otra localidad de cualquier lugar de la provincia. Insisto, es la primera vez que se da este derecho. También en paritario hemos tratado cuestiones importantes que pasaron estudios en la Comisión Técnica para ser evaluadas, suplementos para el escalafón seco de salud, de educación, suplementos adicionales para los choferes, las secretarías privadas, la secretaría de Hacienda, para el SPI. Es decir, hemos trabajado mucho y hoy se está trabajando mucho en la Comisión Técnica para evaluar estos suplementos y estos adicionales que redundarían, bueno, obviamente en una mejora de ingresos. Bueno, al margen de la paritaria, recordamos que este miércoles continuamos como todos los miércoles con los sorteos de un plan de vivienda y un plan de refacción o ampliación para todos los afiliados de ATE de la Administración Central. Convenio de ATE con Flaxo. Se extiende el plazo de inscripción hasta el 25 de julio. ATE Formación suma un beneficio más para sus afiliados a partir de un convenio marco con el Área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Más información en www.ate.org.ar Noche de Luna, planetas y estrellas. Observaciones al espacio a través de telescopios desde el piso 14 del Hotel UNLAT. Será una actividad libre y gratuita el jueves 21 y viernes 22 de julio desde las 18.30 horas. Hermosa oportunidad para grandes y chicos de observar el espacio, estrellas y planetas y aprender del fascinante mundo de la astronomía. Oferta ATE Mutual. Notebook TCL, diseño slim, pantalla de 14 pulgadas y Windows 8. Llévalo en 24 cuotas de 700 pesos con 25 centavos. ATE Noticias.